Bien, nosotros hemos presentado dos proyectos que creamos bastante importantes junto al concejal Jarvi, que somos del bloque radical, en el cual consideramos importante que el gobierno provincial vea de repavimentar y arreglar la ruta provincial número 56, en la que nos conecta no solamente Palpalacón San Salvador, sino también así con las distintas localidades que están en nuestro departamento, que sería Caraunco, después La Mendieta, San Pedro, es un lugar donde debería transitar, debería circular muchos vehículos y debería ser una ruta en donde se circule y circule no solamente las personas que quieren dirigirse a las distintas localidades, sino también así los transportes, transportes públicos. Nosotros tenemos un transporte público el cual quiere dejar de prestar el servicio y sería bastante grave porque, por dadas las condiciones de la ruta, porque se le rompen los colectivos. Entonces, para nosotros fue importante presentar ese proyecto, como así también el arreglo, el reacondicionamiento de la ruta provincial número 1, la cual nos conecta con San Salvador, Jujuy y Río Blanco, que es una localidad que está creciendo mucho, y hay lugares donde los guardarrayes están en malas condiciones, hay un tramo que no está iluminado y también así el que era el canal de riego, el antiguo canal de riego, está totalmente tapado. Esto, con las condiciones de lluvia que sucedió, hubieron meses atrás, se llenó de ripio toda la ruta, entonces esto se tornó peligroso. Ahora ya está limpia la ruta, pero sin embargo necesitamos el reacondicionamiento de esa ruta por el corte de pasto, iluminación y demás. Así que eso se solicitó dentro de los proyectos presentados acá en el Parlamento. Así es, bueno, acá empezamos a participar del Parlamento del Gran Jujuy, la verdad que para nosotros es un orgullo como Departamento de San Antonio integrar este Parlamento. Bueno, la importancia que tiene, y como lo expresaba ahí en la sesión, es poder debatir proyectos conjuntos que tenemos entre los municipios vecinos para toda la gente, tanto en obra, en transporte, en turismo. Desde San Antonio ya venimos elaborando unos proyectos que seguramente van a ingresar para la próxima labor parlamentaria, sobre todo en el tema turismo, donde, bueno, englobamos todo lo que es Yala, San Salvador y Palpalá. Yala, que seguramente, bueno, ahora también estará integrada por Perico este gran Parlamento. Así que, bueno, muy contento, ¿no?, por todas estas actividades y siempre trabajando para el bienestar de todo el pueblo. La verdad que ha sido una jornada intensa. Por supuesto que con mucha preparación venimos ya llevando a cabo reuniones. Primero los presidentes de los consejos deliberantes de las cuatro jurisdicciones, San Antonio, Palpalá, Yala y, por supuesto, San Salvador de Jujuy. Luego ya una reunión donde incluía también a los presidentes de bloque, de cada uno de los bloques políticos que integran los consejos deliberantes. Y en ese sentido hemos buscado amplios consensos, porque esta es una palabra clave dentro del Parlamento de Gran Jujuy. Todo tiene que ser aprobado por consenso. Se necesita dos tercios de los votos, así que es necesario acordar, es necesario debatir. Y en ese sentido hemos podido acordar, como recién decía, varias iniciativas, iniciativas muy importantes para las distintas jurisdicciones. Una de ellas que nos preocupa sobremanera es la cuestión jurisdiccional entre San Salvador de Jujuy y Yala. Tenemos ahí un conflicto jurisdiccional con Ocloyas, que pedimos a la legislatura dicte las normativas correspondientes para fin de subsanar esta situación. Hemos también pedido los concejales, los 28 concejales, esto ha sido aprobado por unanimidad del cuerpo, que la legislatura dicte una ley de coparticipación. Esto ha sido anunciado por el gobernador de la provincia en la sesión de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura el primero de marzo, pero nos parece muy importante avanzar, porque además de cumplir con la manda constitucional, garantiza las autonomías municipales, así que todos los municipios que integran el Parlamento de Gran Jujuy lo han planteado y por supuesto vamos a estar llevando la declaración al presidente de la legislatura. Por otro lado, también obras de infraestructura que nos preocupan muchísimo, obras de infraestructura que tienen que ver con la decisión del Gobierno Nacional de limitar la obra pública, y en ese sentido le pedimos al Parlamento de Gran Jujuy que revea esta medida, que podamos concluir con obras emblemáticas, como por ejemplo es la Ruta Nacional 34, que afecta indirectamente, porque no está dentro de nuestra jurisdicción, pero es la forma de llegar a San Salvador de Jujuy, a Palpalá, a Yala, a través del acceso sur de la provincia de Jujuy, así que en ese sentido es muy importante para todas las jurisdicciones. Lo mismo pasa con el Gobierno Provincial, estamos pidiendo obras que son importantes, en el caso nuestro de nuestra jurisdicción, destacar la Ruta Provincial 4, que es la Avenida Bolivia, que es un reclamo y un pedido que consideramos muy justo de los vecinos del sector de Huayco, así que bueno, articulando acciones entre el Gobierno de la provincia, el Ministerio de Infraestructura, el Parlamento del Gran Jujuy, para que esta obra pueda ser una realidad.